Para rellenas, panadas y patacón con carne, para que les interese, podéis apoyar. ¿Cómo? Hola, hola. Para que se les quite un poquito el dolor, sí. Yo ya he dicho todo y me quiero al micrófono preguntar alguna cosilla. No tenemos mucho tiempo. Ahí, ahí. La cuenta atrás, eso es lo que queda. Bueno, pues, si quieren ya les comento algo para que ustedes... Esta es una película también muy difícil de hacer. Sufrimos mucho en el rodaje, en todo sentido, con una sensación de malestar, de pesimismo tremendo. Yo creo que venía como del hecho de que el maltrato, de hacer la representación del maltrato, aunque lo menos auténtico de la película, pues, es el maltrato, en el sentido de que, obviamente, eso es una pequeña coreografía, digamos, una pequeña coreografía que nosotros hacemos, pues, que se hace en estas películas así, pero lo auténtico son los actores, son los escenarios, son la historia misma. Y, digamos, cuando yo hablo con Margarita Gómez, ella, lo primero que me dice, pues, fuera de volverme a repetir la historia, digamos, lo del maltrato radical. Ella nunca, yo quiero decirles esto, la película, yo no sabía cómo iba a resultar. Yo no me proponía, pues, hacer, provocar al espectador, ni mucho menos, sino que desde el comienzo ella, ella nunca, pues, yo le insistía en si había algún momento, digamos, de humanidad del personaje, si había algún momento de reconciliación, de diálogo, de redención del personaje, ella me decía que nunca la hubo, la última conversación que ellos tienen, que si es el único diálogo que ellos tienen, ellos tienen como dos diálogos. Es el comienzo, cuando ellos se conocen, cuando la hermana la lleva ya, digámoslo porque él le pega a la hermana para que la lleven. Y la última es la conversación de ya al final, cuando él le dice que si hasta dónde me querés, y ella le dice que está en ninguna parte. Ese es el único diálogo que, es el único, los únicos diálogos que tienen ellos dos. Y el último, pues, es como que ya se nota que él ya se ha desmarcado de él, se ha deslindado de él. Y entonces esa existencia de ellos, yo se la creí, la existencia de que el maltrato, que la violencia de género, pues es una violencia de género que es radical, ¿cierto? Que no, su humanidad, digámoslo, es precisamente esa radicalidad, ese ser extremo, de rencor y de impulsión, pues, de humillación, ¿cierto? Así lo atendimos.